Hola gente, si me olvides un nuevo video más para el canal, gente, acaba de salir el evento de diamantes, como pueden ver, a menor diamantes que tengas tú, el costo te va a costar menos. Yo como tengo harto diamante, me sale el más caro del costo, pero si tú tienes de 0 a 49 diamantes, te van a costar barato, gente. Hay otro evento que acaba de salir, ah, y el evento de recarga también acaba de salir, un evento de recarga. Obviamente tenemos el evento de recarga del emote Buya, y también acaba de salir otro evento de recarga de Shiba, Tiba, algo así. Que nos están dando su ropa, el personaje, nos están dando fragmentos y más fragmentos para poder completar, para poder maxearlo. También acaba de salir un evento que es de la M1887, de la escopeta de dos tiros, una nueva escopeta. Son voltear cartas, como pueden ver ahí. Mezclar, vamos a mezclar, vamos a intentar sacarlos, a ver si nos toca y no nos estafan. Como pueden ver, tenemos 7762 diamantes. El primer giro nos está costando 9. A ver, vamos a ver si lo sacamos con 9 diamantes. No nos salió con 9. Ahora nos está costando 19 diamantes. O sea, obviamente que tú al voltear una carta, la próxima carta aumenta su valor, su precio. Vamos a ver, a ver, la del medio, va a 19. Nos toca una mochila. No, no nos toca. Ahora nos cuesta 49 diamantes, gente. 49, vamos a ver. Ahora vamos a voltear esta. Gente, no nos toca, gente. La arena no nos va a estafar. Ahora nos cuesta 99 diamantes, gente. 99. No nos toca, gente. Yo creo que me va a tocar al final porque como tengo mucho diamante, la arena me va a estafar. Ahora cuesta 200 diamantes, 190. ¿Ves, gente? No me toca. Como la arena sabe que tengo harto diamante, me estafa, gente. Qué estafadera. Ahora está 299, gente. Ay, ay, ay. Vamos a ver si lo sacamos acá. Nada, ve. Yo pienso que la arena lo mueve todas las cartas. 399 diamantes, ahora. 399. Vamos a ver si acá nos sale. Ay, ay, ay. No nos toca. 499 diamantes. 400. 499 diamantes, prácticamente 500 diamantes. Ahora vamos a ver si nos toca acá. Nos tocó ahí. Nos tocó ahí. Menos mal que. Nos tocó ahí. Y no nos tocó el último porque no hubiera costado ya acá prácticamente 600 diamantes. Pero bueno, hemos gastado. 1,600 diamantes nos ha gastado prácticamente. 1,600 diamantes. Y tú me preguntas o ustedes me preguntan por qué me he sacado esa escopeta. Gente, si yo tuviera una escopeta de dos tiros, yo no me lo hubiera sacado. Es que yo no tengo ni una skin de esa escopeta. Por eso me la he sacado. Si yo tuviera, no me lo hubiera sacado. Porque si tú tienes la de Gun Pushman, la roja, no te lo saques. Bueno, si es que tienes, sácalo. Pero si es que no tienes, no te recomiendo que lo saques. ¿Por qué? Porque tienen casi los mismos atributos. Uno de daño. Y es lo primordial. Uno de daño. Tiene los mismos atributos. Yo como no tengo ni una skin de esta, no puede sacármela de Gun Pushman. Por eso me la he sacado esta. Porque no tengo ni uno más. Y aquí ya no me saco más. Porque ya con uno es suficiente. Lo equipamos. Y ahí la tenemos la escopeta de dos tiros. No sé como a ustedes les parece si es que está bonito la escopeta o no. Vamos a ver, a ver. Acá tenemos la escopeta. No tiene ni una animación, nada. Como le digo, un punchman sí tiene una animación. A mí me gusta la animación y el diseño de Gun Pushman. Lamentablemente no la he sacado. Pero bueno, ya sacamos esta. Y con esto es suficiente. Ya no vuelvo a sacar más escopetas. Porque con uno, para mí es suficiente. Bueno gente, espero que les haya gustado el video. No olviden de suscribirse. Comentar que tal les fue a ustedes. Seguirme en TikTok como RKERIC. Nos vamos para el medio millón de seguidores. Y... Chegó la hora. Solta el son. Gente, no olviden de seguirme en TikTok. Que te estoy haciendo sorteos ahí, gente. Pases élites con diamantes. Personajes, armas de cajas evolutivas, etcétera, etcétera. Gente, se... Chegó la hora. Solta el son. Se cuidan. Y nos vemos. Chau.